increíble oportunidad en antofagasta se vende centro de eventos multifuncional en primera línea junto al mar con playa más de mil metros cuadrados construidos con estacionamientos para más de 300 vehículos y patente comercial al día ideal para centro de eventos institucional complejo turístico discotec restaurant espacio cultural estación de servicio o zona multiservicio no pierda esta gran oportunidad sólo por enero llamar a los siguientes teléfonos 9 541 69 72 8 2 2 0 8 6 5 1 antofagasta